María Gonzalo va a comer Bartolo Les recomiendo que compren estas alas La trompeperro Está buena Trompeperro le dieron a un amigo mío Saluditos, bendiciones para todos Gonzalo va a comer Bartolito Choco Comer delicioso también Vegetales Y un rico pollito Ay, qué rico Más de alguno me va a comentar ahí Este más ahí aburre No me vea No me vea Simple No se marque la vida No me vea Porque yo voy a ir haciendo lo que me gusta Voy a seguir comiendo como me gusta Así usted me ponga en mi comentario Que yo ya aburro No se estresen Porque yo no lo hago Mira yo Rico Más con aloe vera Rico Me encanta el brócoli No se me gusta el brócoli Qué bueno No se me gusta el brócoli Yo no sé viva y deje a vivir sea feliz y deje que los demás sean felices a su manera simple ya no está grabando algo ya hombre vas a vivirlo